¡No! ¡Puídate de una vez! Sientes como falda en la idealética de vivir aquí Que no vayas cabellas, a ver si quieres sembrar los intereses No te lo subas a cara, si no me alimentes Hey tú, hey tú, detente aquí Todos tus amigos terminaron así Estimarse tan de todo lo que con la que está aquí Voy a beber de tus besos y mi alma va a sufrir Recorriendo, no voy a huir Perderás tu teupo, y estaré contra ti Mucho de ninguna otra casa, no te serás para mí Tu futuro te arriesgas Eres mi reino ¿Acaso eres su reto? ¿Alguna es la que es mi reino? El hombre es la que es mi reino Pero ya no me lo puedo hacer, es mi reino Ríndete ya Tú no tienes posibilidad Alguna para poder derrotarme Sabore tu miedo Yo asustado dentro de mí Un sentimiento de amor a cada vez El nacer en él me aferró Este mundo es mi voluntad, aquí he dominado Vieras y no sientes y te les miras Suplícame tu vida Cuenta uno de ellas de rara, a ti te ha dominado El ritmo de la luz que te hace a ti cantar Sin parar, no hay otra alternativa El nacer en el futuro de los caminotas Se cortaron, si crees que se ve, tenerme Estás completamente equivocado Todo el mundo es un ser, mi efecto Y yo sumo a mi punto Los nacer que se pongan de mi dos Aquellas tendrán la embobina Buscamos, con mucha ganas de sobra Quiero dejar que le hemos vencido y ya peleado Si morro que andino y seguirá Siento hasta aquí de muerte derrotado Todo lo hice para llegar aquí, con la ayuda No me queda ninguna duda Pero soy capaz de encararte Finalmente y en este momento haré que la paz es mal No me queda duda lo que hagan, sea que te conto los mientos No me acuerdo de mi, es el fútbol que contra mi Eso es ilícito Te quisieras acelerar con la voz de algo Que está en todos lados Voy a estimar de tu alma Que habría asegurado ya los dudas Tu fe ya está comenzando mal Entra en el juego, escribí Siento en el testamento Hace tus odias y mire toda mi vida Con el fin, me haré demasiado lento Tu nacerás con la tu boca, se te puede desear Y no es nada que tú querrás hacer Solo derrotarme en el juego Si te viva y te lo sé, eso crees que no puedas Aquí se haces Exterminado Me quedé brillo De que te gusta Lo que te chica y no es cosa Dejarte Tomes al final Llegarme en peligro Y por tu lugar A mí me servirás 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 Gracias por ver el video